Último tiempo de ganar en la sintonía de la hora rojiblanca de esta temporada 2019-2020 y seguramente continuaremos la próxima campaña porque las secciones que van bien y que triunfan y encima nos dan dinero, como ahora vamos a escuchar y a comprobar, pues seguramente continuaremos siempre que quieran, Giorgi Vinkov y Richard Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos porque recuerdo las apuestas en la semana pasada y me parece que ya había beneficio y va a haber bastante más beneficio final haciendo balance de todo el año, pero vamos por partes si queréis, Giorgi, empezamos por los tres partidos que habíais apostado para la jornada del viernes y el sábado, creo que era, ¿no? Efectivamente, miren, el primer partido que hemos jugado fue el West Ham, ¿no? Contra Woodport. Y bueno, como nosotros esperábamos que este partido debemos acertarlo, por la suerte que hemos tenido, claro, que hasta el minuto 36, 37, si no me acuerdo mal, West Ham iba ganando por 3 a 0. Eso sí que fue una muy buena sorpresa. O sea, luego, Juanpi marcó en Málaga minuto 22. Por otra parte, tuvimos, entre comillas, la mala suerte que con Ferra se adelantó, creo que minuto 12 o 13, una cosa así, muy pronto, pero ahí va la suerte otra vez que cambió a nuestro favor, que justo antes del descanso, Almería se adelantó. Y ahí podemos comentar siempre que, comentamos a todos nuestros oyentes, que tenemos que estar muy pendientes de cerrar apuestas. Y ahí fue lo mismo lo que hicimos. El beneficio que pudimos obtener de las tres apuestas, si esperábamos hasta el final, era, si no me equivoco, entre 1.080 y 1.100 euros, ¿no? Entonces, justo al descanso, cuando empató Almería, ya ganando los dos partidos anteriormente de Málaga-West Ham, seríamos un beneficio de cerca de 500 euros, que no está nada mal. Más 500, con los 120, bueno, esos estaban invertidos, o sea que al final podemos estar hablando de que hay 500 euros de beneficio, en total, durante toda la temporada, gracias a esta última jornada, que habéis apostado lo que teníais ganado hasta el momento que eran ciento y pico. Efectivamente, sí, sí. Oye, pues mira, me quito el sombrero, ¿eh? Figurado. Y os aplaudo, porque no todo el mundo es capaz de ganar en un año 500 euros al final en apuestas deportivas. Por tanto, se confirma que sois nuestros expertos oficiales, Richard Fernández y Jordi Dinkoff en la hora roja y blanca, pues con estas recomendaciones, que al final la gente que os haya seguido ha ganado bastante dinero este año. Además de estar entretenido, jugando, pues ha ganado mucho dinero. Así que os felicito y os doy la enhorabuena. Muchas gracias, ¿y Juan? A ver, Juan, tú, si recuerdas, cuando empezamos con el proyecto allá por la feria de muestras del año pasado, que bueno, este año, por desgracia, pues ya sabemos que no va a poder ser, pero teníamos un triple objetivo, ¿no? El primero era un poco didáctico, era, oye, pues darle un poco a conocer a la gente, ¿qué tipos de apuestas hay? Una palabra, ¿no? Oye, simples, combinadas, sistemas, hándicap, tarjetas, corners. Yo creo que hemos hecho un poco de todo, ¿no? A lo largo de todos estos meses hemos un poco, entre comillas, enseñado a la gente qué tipos de apuestas hay. Lo que no sabíamos, de esto mucho hemos aprendido, eso está claro. Bueno, esa primera idea. Después, otra segunda cosa que yo me interesaba mucho y que me gustaba mucho era, pues oye, dar a conocer a la gente de ligas, digamos, un poco raras, ¿no? Y aquí hemos hablado de Japón, de Australia, de Corea, de Serbia, de Bielorrusia. Del equipo búlgaro de Giorgi, de su ciudad natal. El equipo búlgaro de Giorgi, que no se mojó hasta la penúltima jornada, ni tiene cuidado. Pero también es verdad que ganó, pero bueno. Y el caos del coeficiente que elegí, ¿eh? O sea, estoy muy contento con el héroe. Pero la idea era eso, darle un poco a conocer también, oye, otras ligas, que sepamos que hay otros mundos, aparte del Atlético de Madrid, el Español, el Sporting, o lo que ya conocemos todos, ¿no? Y luego, pues oye, el tercer objetivo, obviamente, era, pues oye, ganar dinero, ¿no? Al menos no perderlo. No perder, decías. Firmamos con los 3, cumpliendo los 3. Eso es. Aquí el 0-0 era un buen resultado. Por eso esta última jornada, prácticamente nos lo jugamos todo, porque ya lo teníamos todo hecho. Porque a una mala, si fallábamos 2 o los 3, nos quedábamos a 0. Como quiere decir, ya habíamos cubierto, acertando 2 de los 3, recuperábamos 120 euros, que ya no estaba mal, pero con esta, pues como se desarrolló los partidos, pues al final casi 500 euros, 480, prácticamente casi 500 euros. Con lo cual, oye, genial. Y la pena que, bueno, pues que no se adelantara la Almería en vez de la Conferradina, que si no hubiera sido ya mucho más, ¿no? Pero bueno, todo es por bueno. Para matrícula de honor, estamos en sobresaliente. Yo creo que se han cumplido todos los objetivos que planteábamos. Yo, por mi parte, pues tener una sección nueva, contenidos de que nunca habíamos hablado. Yo creo que han gustado mucho a la gente, nos están siguiendo. Os han seguido, ¿no? Vuestras recomendaciones. Así que yo encantado de que los oyentes ganen dinero también con vosotros. Lo hemos pasado muy bien, yo he aprendido mucho. Y además me vais a pagar el billete de avión México-España, que me prometiste, y está el día como hoy, hace justamente una semana, que está puesta y va bien. Que, hombre, que eso es una cena nada. Creo recordar que era un billete de avión para mí. Lo de mi mujer ya... No, pero para mí por lo menos. No, Juan, te dijimos si salía bien del todo. Como salía de la mitad, tendremos que dejar a medio camino. Yo creo que, oye, te pagaremos medio billete de avión y que te dejan ahí en el Atlántico, no sé, en alguna vista por ahí perdida. Voy a sacar la grabación, voy a sacar la cinta, como decía don Manuel el Grango, y a ver exactamente qué dijimos. Porque yo tengo ahí un billete medio-medio, ¿eh? Bueno, ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos de cada... Será otro tema de discutir, ¿no? Mira, solo quería nadir, lo que comentó Richard, quería solo nadir que, bueno, la apuesta que hemos hecho era de 120 euros, ¿no? Y anteriormente también que hicimos hace dos semanas tener una apuesta muy fuerte. Siempre recomendamos a la gente que juega poco, ¿no? Que juega 10, 20, 30 entre amigos, entre ellos. ¿Por qué hemos tirado la casa por la ventana? Primero, porque como dijiste tú la semana pasada, por la última semana. Y como dijo Richard y tú también, pues, oye, si perdíamos, quedábamos asesoros. O sea, no perdíamos nada. Entonces, nosotros, entre comillas, jugamos fuerte cuando tenemos algo de beneficio, ¿no? Y cuando vemos algo de partido, seguro. Oye, pues, si perdíamos... Todas las semanas ahí tiráis, apostáis ciento y pico euros porque no es la finalidad de esta sección y tampoco promover que la gente haga esto. Esto ha sido casualidad. No es habitual que apostando 120 euros ganes 500, sino todo el mundo sería millonario. Solo que, bueno, hay que saber un poquitín, analizar y por eso vosotros sois nuestros expertos y jugáis un poco, no sobre seguro, pero sí con más conocimiento que la inmensa mayoría. Por tanto, creo que es bueno que la gente os siga quitándole algún cero a la inversión, por lo menos la de esta última semana. Pero, bueno, que quede claro que ya estábamos apostando 20, 30 euros cada semana. No 120. Esta fue la última más fuerte porque era el sobre beneficio. Además, si hubiera sido sobre pérdida, seguramente hubiera sido la inversión mucho menor. Oye, pues, fantástico todo. Fantástico todo. Me encanta. De hecho, estábamos hablando con Richard, te comentábamos que nosotros también quedamos muy encantados con él mismos porque, claro, analizando entre nosotros, hablando cada día, no, pero bueno, día tras día, hablando de los partidos, de lo que vemos, de los pronósticos, de los coeficientes, sabiendo que nos están viendo toda la gente en YouTube, en el canal, y de los oyentes que nos escuchen, pues, oye, teníamos que dar la cara, ¿no? Y queremos mucho acertar y dar un beneficio a la gente. Entonces, durante todo lo que hemos hecho durante todos estos meses, pues, quedamos nosotros muy contentos con el final que hemos hecho, ¿no? Entonces, esperemos la temporada que viene empezar más fuerte y tener más beneficio, claro. Bueno, Juan, yo tengo que decir, yo estaba de vacaciones. Yo estaba, di la vuelta solamente porque ganamos, si no hubiera quedado y dejaba yo y a ti, al mandarle de tal. Es verdad, es verdad. Si hubiera dejado a los dos ahí, pero bueno. Estabas de vacaciones. Estabas de vacaciones. Y volviste solo para presumir en la radio del triunfo, del éxito. Muy bien. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo me cuento. Y yo mirando los partidos y analizando todo lo que es, empezándolo por el móvil. Pero claro, siempre que no me conteste, tuve que llamar a su pareja, ¿no? Su mujer. Y claro, ¿cómo me va a contestar que sus amigos acababan de tener su piscina propia en León? Por favor. No, no, no. Es que tuve un incidente. El día ese, el día de autos, el día de los partidos, pues, me cogieron haciendo la broma, me tiraron vestido a la piscina, pero resulta que tenía el móvil en el bolso. Y yo le he preocupado porque pensaba que me había pasado algo. No me contestas, no me coges, no te puedo coger. Es imposible. El móvil está muerto. Yo estaba aquí, estaba pendiente, lo estaba avisando él y sus amigos y su mujer. Todo lo ambiente. No pasó nada. No pasó nada. Móvil nuevo. Ahora te interesa. Móvil nuevo. Eso es que ha salido muy bien y los dos hacéis un gran equipo, ¿eh, Jorgin? Sí, perfectamente, claro. Aparte que somos un gran equipo desde que nos conoces tú. Si te cuento los años anteriores desde que nos conocemos, vamos. Son las de octubre del año pasado que hemos empezado con esto. Ha habido sangre, se dolen lágrimas. Somos en esta pareja. Un pet boy de home. De hecho, mira, Juan, yo cuando se me acerca pongo la mascarilla, aunque estaba mío siempre. Los dos. La tengo que poner porque no puedo comer. Esto está libre. Es capaz de pegarme algo. Hay que ponerla, desde luego. Bueno, ha ido bien la cosa, entonces. ¿Tenéis porcentajes o más o menos lo que ha hecho cada uno? ¿Es verdad que Jordi arriesga más? Siempre busca cuotas más caras. Richard es más conservador. ¿Pero en porcentajes? ¿Cómo habéis andado? Bueno, aquí lo has clavado. Yo me arriesgo muchísimo más. Y de los 71 partidos que he pronosticado yo, he aceptado 27. Ojo, porque sabemos perfectamente que cada semana, cada partido que acierto yo, y cada pronóstico que acierto, es de un coeficiente a partir de 220, 230. Y he tenido muchísimos partidos que suben de coeficiente 6. A un 30. Vamos a que hay un que hasta el 17. O sea, muchísimos partidos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que el 38% de los partidos que he pronosticado y he aceptado, creo que es un buen coeficiente, un buen porcentaje de los coeficientes que yo siempre ofrecía, ¿no? Entonces, Richard, de 70, ha acertado 39 partidos, que son 56% de acierto. Pero bueno, él es más conservador. Siempre ha puesto unos partidos un poquito más seguros. Pero bueno, cada uno elige por eso también, que no va a escuchar a él o a mí, claro. Es que esto va de ganar dinero, Jordi. Entonces, hay que acertar, ¿no? No, pero está bien. Porque Jordi, acierta menos, pero cuando acierta, gana más. Y tú aciertas más, Richard. Pero cuando ganas, ganas un poquito menos. Con lo cual, sumado a los dos partidos de cada uno, hemos hecho un cómputo de más 500 euros. No me canso de repetir, durante todo el año aquí en Tiempo de Ganar, que para eso estaba, para aprender, para conocer ligas, para conocer cómo es esto de las apuestas por internet. Para que la gente que nos escuche esté más preparada y pueda acertar y ganar más dinero. Y sobre todo para ganar pasta, para al menos no perderla. Bueno, quedamos pendientes de negociar lo de mi billete de avión. Vamos a ver cómo queda eso. Si no, igual negociamos con un cachopo y una caja sidra entre todos. Y bueno, también podría valerme. Oye, pues lo he dicho, habéis sido un descubrimiento para mí. Creo que para muchos oyentes que les ha gustado mucho Tiempo de Ganar. Y espero contar con vosotros la próxima temporada. ¿Vale? Me gusta también. Lo mismo. Gracias. Se ha encantado. Buen verano. Gracias por todo. Venga. Buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!